Este fin de semana se prevé que el número de víctimas del coronavirus llegue a las mil personas. Situación que crece y que nuestro país está luchando de forma directa, día a día. Las familias de los fallecidos hoy buscan consuelo en sus recuerdos y como eran como padres, hermanos, tíos o abuelos. Este es el caso del padre de la conocida periodista de San Antonio, Marcela Espinosa. Ella nos relata cómo fue el contagio y sus consecuencias. Todo esto nace porque le regalamos un viaje de aniversario de matrimonio. Se cumplían 52 años de matrimonio con mi madre. Le regalamos un viaje a Lima en un hotel que consideramos que era bonito, que se merecían. Y bueno, ellos se fueron la primera semana de marzo cuando esto todavía no explotaba. Y lamentablemente explotó justo ese fin de semana. El primer gran golpe fue poder sacarlos del aeropuerto de Lima porque se cerraron las fronteras el lunes 16 y mis papás tenían pasaje de vuelta para el miércoles, por ejemplo, porque era una semana. Tuvimos que hacer muchas llamas al consulado, al embajador, trámites. Bueno, por ser adultos mayores le pudieron dar el pase y se vinieron ellos el día, andaban con dos personas más, que era la hermana de mi papá y el esposo de la hermana de mi papá. Y se vinieron ese día 16, directo a su cuarentena. Mi papá fue el que más sacó la peor parte, fue el que murió. Mi tía también estuvo en riesgo vital. Mi mamá también tuvo COVID, lo pasó en la casa, sin mayores complicaciones, solo con dolor de cabeza. Y algo que es bien importante que la gente puede considerar, pierden el gusto y el olfato. Casi todo. Mi tío también estuvo muy grave. Recuerda a su padre como una persona alegre y de buen corazón. Era una persona de muy buen humor, bueno para la talla, positivo, emprendedor. De esa gente que siempre te da una oportunidad muy cercana, de mucho sentido social, a pesar de no estar metido en nada, de política o nada. Pero tenía mucho sentido social, ayudó a mucha gente. Y como te digo, fue la primera mano, esa primera mano que de repente uno necesita, que alguien te ayude. En un momento y que nadie te da la mano, ahí estaba. Lo estafaron millón de veces por ser muy confiado, muy confiado. Pero siempre ha salido adelante. A veces siente que esto no está pasando y que no quiere creer. Me he visto llamando, llamando por teléfono. Es como que no es real. Porque se te olvida que se murió y uno tiene que hacer de tripas corazón y seguir viviendo y seguir trabajando y seguir produciendo. Pero es algo que uno lo va a llevar siempre. Recomienda a las personas que no creen que esto sí afecta y de manera muy fuerte. Y que esperan que puedan tomar lección de lo que ocurre en verdad.